...que quiere sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede... ¡Muy, pero muy buenos días! Es un placer siempre, todos los viernes, saber que tenemos esta cita para poder charlar, aunque sea un poquito, pero sobre todo para poder embellecer en una medida muy pequeña la realidad que vivimos todos los días, a través del arte que nos enseña muchísimas cosas, mucho más de lo que vemos sin tiempo Bueno, les voy a mostrar esto bellísimo, por supuesto, que es de marguta Chicas, no saben las canizolas que tienen porque tienen como para todos los días o para la noche, divinas y sumamente cómodas, sobre todo, que es lo más importante para mí hasta en esta etapa de mi vida, me gusta estar elegantemente cómoda Bueno, ¿qué les parece ahora? Si nos vamos a ver trabajar a otro gran amigo mío es el señor Rodolfo Zahual. Adelante, por favor ¿Cómo estás, Gustavito? La verdad que es un placer inaugurando este majestuoso lugar donde realmente se junta la cultura ¿Cuándo se despertó tu amor por el arte? ¿En qué momento tus padres dijeron un clic? Me parece que mi hijo va por el lado del arte No les quedó otra opción Yo a los 8 años ya estaba en la Escuela de Bellas Artes Habían varios sectores, ¿no? Para el sector chicos y el sector grande Como mi tía era directora, me presento entre las profesoras y le digo Dice mi tía que yo venga a pintar acá Mentira, mi tía no me dijo nada Y cuando vino, andaba buscándome mi tía por todos lados, no me encontraba Porque lo que menos me esperaba encontrarme era con el sector adulto Y la profesora dijo, no, pará, pare señora Le digo, porque mire lo que está haciendo su sobrino Y bueno, a los 14 años hice mi primera muestra Y desde ahí nunca paré de exponer Para mi sorpresa, a los 14 años vendí casi toda la muestra Contanos cómo fue que ya está Buenos Aires, a Nueva York Después me recibí de profesor en Corrientes, en Goya, en la Escuela Municipal Y resulta que me dijeron que había que presentar una tesis Yo me fui con la tesis de colores limpios hacia la luz y la sombra y volumetría Y le dije que no podía desarrollar lo mío Que no había forma, porque había que guiarse por el material Y yo decía que el material lo teníamos que guiar nosotros Entonces, bueno, ahí se armó una disputa terrible Llamaron al director Yo dije, bueno, acá ya me mandan de vuelta Y todos me decían, ¿por qué no terminaste bien? Y terminar bien para mí era decir la verdad Entonces, a partir de ahí me quedé trabajando a los 24 años en Buenos Aires Después me abrí mi centro cultural, un centro de enseñanza Y hicimos, cuando recién empezaba el cable Uno de los mayores programas que se llamaba Manos a la Obra Actualmente estoy haciendo Fusión Crear Un día me fui con el rollo de mis obras Y elegí la galería Y con esa cosa que los norteamericanos no podían entender Les dije, yo voy a exponer acá Habrán pensado, si te elegimos Y yo les dije, que me van a elegir Con una convicción tal Que les llevó a mirar mis obras Y entonces, a partir de ahí me quedé trabajando con ellos Y me quedé en Miami al principio Después me fui a Nueva York Estuve en Rye Para estudiar Psicología del Color Psicología del Color es la forma que los colores infuyen en el inconsciente de los seres humanos Y bueno, resulta que con el tiempo Dijimos, hablando de Psicología del Color Dijimos un poco, vos tenés registrado el cuadro que tenés atrás tú El cuadro de atrás es el color rosado El rosado es la tangibilidad del amor El amor, en realidad, el rojo es el desborde emotivo El desborde emotivo puede estar relacionado para la pasión No es tangible El amor es un sentimiento que se construye Y como tal sentimiento también desespera y exaspera Si hablamos de tu pasión, también se pueden ver que está el agua también presente en ese cuadro Y el agua, el agua, expliqué por qué el agua es lo necesario para mí Porque yo me crié a la vera del Paraná Y además, tengo mi toque de tener las manos limpias a pesar de ser pintor Y también te transmite frescura, ¿no? Al verlo como regada la flor Para mí, el agua lava, sana, cura Bueno, Rodolfo, realmente siempre hablar contigo es encantador Y es encantador porque yo soy una persona que siempre transmite fuerza, energía Siempre tener la misma sonrisa, la misma actitud con todo el mundo Y eso creo que lo valoramos todos Bueno, pero yo creo que el que pierde la humildad Pierde el hilo conductor de la sabiduría Así que lo mío es simplemente ser un obrero del arte La gente lo decora como quiere ¿Y qué obrero del arte? Así que gracias a ustedes por convocarme siempre Y en la difusión de esto, gracias Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Teléfono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Plantec Sténciles, láminas para decoupage Pintura para seda, acrílicas y papeles Joeller Jammer Plantec Garantía y confianza a través del tiempo Tracarte Taller de Arte y Artesanías de Lili Bracuto Seminarios en Belgrano, Caballito y Aldobonzi Comunicarse al teléfono 15-6143-7695 Taller de Arte y Artesanías de Lili Bracuto ¡Gracias!